Y para que no sepan lo que está diciendo Roberto, la historia es bien fácil, que los protestantes tienen que mantener y cuidar la seguridad de Israel porque Jesucristo va a regresar por Israel y así es como va a regresar al mundo. Si no protegemos a Israel, no somos buenos cristianos y somos ante Jesús. Sí, ya exactamente, ya sin saber qué están haciendo, si evocan este intento por darle esa protección mágica, religiosa y sobre todo de fe, porque alguien mormón, alguien de la Iglesia de los Últimos Santos podría decir, bueno, probablemente Israel está actuando muy mal, pero si no cuidamos lo que dice Rick, si no cuidamos, no se va a resolver la profecía o no se va a resolver parte de la liturgia que todos los días profesamos. Entonces, sí, está tremendo y eso también está pasando en Brasil, con Bolsonaro pasó y le dio todavía un voz para impulsarlo. Perdón, quería matizar este asunto. Está claro, está claro, pero hay una duda allí en base a lo que decían ustedes tres. Y ahora volvemos, Esteban, a la región. Lo cierto es que a Biden, más allá de su personalidad y demás, se le está complicando su posible reelección en noviembre. Hay un sector de la ciudadanía, del pueblo de los Estados Unidos, que si bien, como decía Ron y Rick matizaba también, le parece que Israel está yendo demasiado lejos, por decirlo de alguna manera, y que está perdiendo votos. Y allí manda a Blinken a hablar con Netanyahu, va el alemán, en fin, todos tratan de que Netanyahu matice un poco, reduzca esa agresividad, y no, Israel hace lo que quiere, está fuera de control. Entonces, la pregunta es, Israel no subsistiría sin el apoyo económico, financiero, militar de los Estados Unidos, pero a su vez Estados Unidos no puede controlar a Netanyahu. ¿Qué pasa allí? Hay algo que parece increíble, ¿no? Rick, ¿cómo lo ves tú? Bueno, lo más ridículo de todo eso que tú acabas de decir es que Blinken y Sullivan y Biden le piden cosas por gusto. Es como decirle a un niño chiquito, como yo, hablándole al hijo mío, y le digo, oye, Ricky, por favor, no vayas a la casa de los vecinos y le robes los mangos. No lo hagas más porque me está llamando el tipo y me está diciendo que tú te metiste ahí ayer. Y me dice, no, papá, no te preocupes. Y después lo veo yo comiéndose el mango de la mata del vecino y le digo al vecino, no, yo hablé con él. El vecino me mira como loco, como diciendo, háblate con él, pero tú no eres el padre. ¿Él es el padre tuyo o tú eres el padre de él? La misma pregunta que hizo Bill Clinton cuando vino un asesor un día y le dijo, dice Netanyahu que tienes que hacer esto. Y le dijo Bill Clinton al asesor, ¿Quién es el poder del mundo aquí? ¿Somos nosotros o son ellos? Y por alguna razón, y no entiendo por qué, mi país, los Estados Unidos de América, siempre tiene que jugar la posición segunda a Israel y a Netanyahu y a esta gente. Es ridículo lo que está pasando en este momento donde nos dicen nuestros líderes, sí, no, 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 nosotros hablamos con él y le dijimos a Netanyahu que no lo haga otra vez. Y después viene el próximo día, no, 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 nosotros le dijimos que no lo haga otra vez. Y le dicen los periodistas, ayer mismo, durante la conferencia, no, perdón, el jueves, le hicieron la pregunta, creo que fue a Solomon, y le dicen, no, a Kirby, perdón, a Kirby. A Kirby. Y le dicen, ok, pero, ¿qué le dijiste a Israel cuando ellos te dijeron que van a seguir haciendo la misma cosa? No, nada, pero nosotros por lo menos le dijimos que no. Déjame, me permiten especular un poco, yo creo, y yo sé cómo funcionan estas reuniones, yo estuve muchas veces en la Casa Blanca, estuve en el Eisenhower Building, hablando con el team de National Security. Wow. Muy probablemente, muy probablemente, estoy especulando, pero muy probablemente, he estado en mi experiencia, Blinken le dice a Netanyahu, y Biden le dice a Netanyahu, y los titireteros de Biden le dicen a Netanyahu, mira, no hagas esto, deja de hacerlo, nos estás poniendo en una situación muy difícil, estamos perdiendo votos en la gente joven, universitaria, que son los que están más a la izquierda, con Bernie Sanders, socialistas, nos están criticando mucho, estamos perdiendo votos en Debor, Michigan, que es donde está la gran población árabe de Estados Unidos, nos está dando un dolor de cabeza enorme, para allá, y Netanyahu le dice, no nos importa lo que dice, es año de elección, ¿qué quieres? Que digamos que eres anti-Israel, ahora es un año de elección, que las elecciones ya son ahora en nueve meses, eso te destruye, cállate la boca y déjanos hacer lo que nos dé la gana. Antisemita. Antisemita. Eso también. La peor puñalada que le pueden hacer un gringo, eso sí que es antisemita, más nunca va a trabajar, no va a tener negocio, no va a tener carrera. Pero me parece a mí que Estados Unidos le está diciendo una cosa en privado, a Netanyahu, le está diciendo una cosa en privado, cuando no hay cámaras de televisión, cuando hay un cuarto cerrado, deja de hacer esto, por favor, nos estás poniendo en una gran posición muy difícil, y otra cosa en público, estamos con Israel, apoyamos a Israel completamente, porque necesitan los votos, estamos en año electoral, pero yo creo que es un doble mensaje. Y necesita, además de los votos, necesita que las grandes agencias estén con ellos, ¿no? El New York Times, no hablen mal de ellos, sabemos que ahí la colectividad sionista, sobre todo, es muy poderosa. Sí, Esteban, ¿qué decías tú? Esteban. No, mira, justo a tu punto, de los medios, más bien. No, decía que has vivido en los Estados Unidos. The New York Times, Washington Post, etcétera. Sí, yo viví en los Estados Unidos un tiempo, yo estudié allá, pero, es más bien, últimamente hemos estado viendo lo opuesto, están diciendo que Biden habla mal, Netanyahu a sus espaldas, de que Biden está muy, muy molesto, las frustraciones crecen, de que Blinken está actuando de una manera muy pasiva. Eso es ahora el discurso, ¿y por qué es exactamente por lo que dice Ron? Es por las elecciones, es por los votos, es el daño electoral. Netanyahu sabe que solo tiene que sobrevivir hasta noviembre, y es muy probable. Y mira, otro punto que también quería decir sobre lo que está, sobre esto de que el mensaje que están diciendo en privado, el mensaje público, yo más bien creo que el mensaje privado es, no, no creo que es muy diferente de las acciones que estamos viendo de Israel, porque mira, en este momento Washington está preparando un envío de bombas a Israel, otro más, van a enviar bombas de 500 libras, van a enviar el armamento, el armamento que está siendo usado para el genocidio del pueblo palestino, es lleno de Estados Unidos, viene de Lockheed Martin, viene de Raytheon, que ahora se llama RTX, viene de Northrop Groman, de todas estas corporaciones gigantescas que hacen, sus ganancias son de la guerra, los Estados Unidos es el negocio perfecto, es como dijo Julian Assange, antes de, en el año 2010 por ahí cuando dijo, las guerras se pelean para lavar dinero, que en Afganistán lavaron como una suma exorbitante de billones de dólares, de como 80 billones de dólares en los 20 años que estuvieron en Afganistán, en Ucrania es lo mismo, y en Israel es lo mismo, esa es verdaderamente la razón por la cual seguimos viendo esta inacción, esta falta de acción del gobierno estadounidense, no es porque Netanyahu dicta aquí lo que está pasando, aunque bueno, sí lo es hasta cierto punto, y eso lo que demuestra es el poder del lobby sionista, pero en realidad lo que más demuestra es el poder del lobby armamentista, de las de estas grandes compañías, y mira, no era el esposo de Nancy Pelosi, el que tenía acciones dentro de una de estas compañías, solo tienes que seguir el dinero, sigue la ruta del dinero, y ahí vas a encontrar todas las respuestas, entonces para mí es eso, y también lo de los medios, yo creo que es más solo para decir que Biden está haciendo algo, no voten por Trump, porque a Biden sí le interesan los palestinos, aunque le ha tomado cuatro meses de enojarse, le ha tomado 30 mil palestinos para recién enojarse con Netanyahu. Pero tengo que plantear esto también, ¿quién fue más israelita que Trump? Trump y Biden y Netanyahu creo que se acuestan juntos, así que yo no creo, Haley tampoco, yo no veo Robert F. Kennedy Jr., tampoco, todos tienen la misma posición con Israel, así que no importa que sea Biden, que sea Trump, que sea el otro, me gusta Trump en otras políticas exteriores, pero en lo que se habla de todo lo que es con Israel, todos son iguales, todos son iguales. Roberto, una cosa más que quería decir, solo una cosa muy cortita, de este tema de que se están perdiendo a la gente joven en los Estados Unidos, es mucho peor aquí, aquí han perdido a todo el pueblo árabe, aquí toda la población árabe, ya no solo no confía en los Estados Unidos, sino encuestas recientes demuestran que ahora el pueblo árabe reconoce que Estados Unidos es la amenaza más grande a la seguridad, es la amenaza más grande que Israel a la seguridad, los Estados Unidos. Entonces, ese es el legado que está dejando ahora esta tal guerra contra el terrorismo, y etcétera, etcétera, todo lo que pasó después del 2001. Oye, y yo me equivoqué, dije JFK Jr. es RFK Jr., el hijo del hermano del presidente, perdón. Exacto. Roberto, y cuando Esteban dice que el pueblo árabe, que podemos agregar los persas también, no está ocurriendo lo mismo o algo parecido en América Latina. Lula ha dicho en el día de ayer que esto es un genocidio, entonces el presidente, allí el gobierno de Israel, convoca a su embajador de urgencia, al embajador de Brasil, para que ajuste los términos. Gracias.